¡Hola mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield V ¡Así es chicos! Bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno, es una partidita que grabé precisamente Porque, pues bueno, desde cuando quería mostrarles esta arma Desde cuando quería mostrarles lo que es esta arma, señores Que es... bueno, eh... bueno La verdad es que no recuerdo muy bien el arma Pero bueno, estarán viendo una imagen Están viendo una imagen del arma Es que la verdad no recuerdo cómo se llama Pero es algo de G-Ware o G-Ware, G-Ware, algo así No recuerdo muy bien, pero bueno En fin chicos, si de repente escuchan así como que un retumbido o algo O música de fondo Pues bueno, la verdad es que aquí el vecino siente que tiene un sonidazo en su casa Y pues bueno, la verdad es que es así como que todas las ventanas retumban Pero él siente que es un buen sonidazo En fin, la cuestión es de que hay que darle oportunidad a la gente De poder creer que tiene algo bien O que tiene algo bueno Bueno, es que la gente así realmente Realmente me da más lástima que otra cosa En fin, la cuestión chicos La cuestión es de que, pues bueno Esta arma que estamos viendo chicos La verdad es que es el arma Eh... esta arma es la mejor arma que puede existir Ya sabían, en el modo de asalto Desde mi punto de vista, ¿vale? Desde mi punto de vista Porque pues bueno, obviamente Yo sé que va a haber alguno que otro Que va a decir ¡Ay no es cierto Chavit! No es cierto, para mí la mejor es la... Es la PP2000, el ColoTutti Entonces, pues bueno A mi punto de vista Esta arma chicos De verdad que es una maldita bestia Esta arma Porque esta arma mata Ya sea bien de 3 o de 4 disparos Ya sea bien de 2 disparos a la cabeza Pero La verdad Es de que el arma está súper genial La verdad Te puedes hacer muchísimas bajas Como en esta partida que me hice Creo que 46 bajas ¿Vale? Me he hecho 46 bajas Obviamente rushando Además de que el mapa Pues realmente Se presta para eso Además de que también El mapa se presta Para andar campeando Pues bueno La verdad es como Sé que la gente Va a estar campeando En este mapa Pues bueno La verdad me gusta rusharles Y pues bueno La verdad es que me causé 46 bajas Eso está súper genial La verdad es que Esta arma es una Una bestia chicos Esta arma Es una bestia Es un maldito monstruo Esta arma de Battlefield 5 La cual bueno Se la recomiendo Al 100% ¿Vale? Se la recomiendo Al 100% Y pues bueno También en este momento Van a estar viendo Lo que es una imagen De las especificaciones O bueno En este caso De las especializaciones Que tiene el arma Para poder reducir Lo que es el retroceso Aunque bueno Obviamente Sin las especializaciones Pues bueno Realmente no es así Como que diga Que el arma se mueve Bastante ¿No? Pero pues bueno Tiene un retroceso Digamos Razonable Tiene un retroceso Razonable Y ya con las especializaciones Que le estamos colocando Pues vamos a evadir O vamos a tratar De quitarle Ese retroceso Que tiene el arma Para que bueno Al momento de hacer el disparo No se mueva absolutamente nada Es un rifle de asalto Semi-automático Que en este caso Para los que no sepan Semi-automático Es disparo por disparo De manera automática La verdad es que Está súper súper genial Chicos Es un verdadero monstruo Lo que es esta Esta arma ¿Vale? Es un verdadero monstruo Lo que es esta arma Y pues la verdad es que Me ha fascinado Bastante Sinceramente Me ha fascinado Bastante Lo que es el arma Y bueno Creo que es De las mejores armas De modo asalto Que he visto Hasta el momento Y antes Antes de continuar Con el gameplay Chicos Les quiero pedir Una disculpa ¿Vale? Les quiero pedir Una disculpa Ya sea bien Por ¿Cómo se llama? Les quiero pedir Lo que es una disculpa Por la calidad Del gameplay Porque esto fue Por medio De la capturadora Del play Entonces Pues bueno No se si a mi No se si sea lo único Que le pasa Pero pues a mi Siempre me graba Así como que En una modalidad Así como que Medio pedorriña Entonces no se Por que sea Si hay alguna Modificación Para hacer esto O bueno Para que grabe De mejor calidad Me gustaría Que me la puedan Dejar aquí abajo En el cajón De los comentarios Si no Pues bueno Ni modo De antemano Les estaré grabando Lo que es otra partida Con esta arma Y vayase bien Desde la capturadora ¿Vale? Pero la verdad Es que chicos De verdad es que Esta arma Esta arma Esta fenomenal Esta arma Es bestial Me gustaría Que la probaran Y que ustedes mismos Me dieran Ya sea bien Lo que es su opinión Acerca de lo que es El arma La verdad Me gustaría Saber su opinión Acerca de esta arma Pero es que La verdad Es que el arma Realmente tiene Mucha cadencia Tiene mucha cadencia Y muy poco retroceso Así de que Pues bueno Para mi Siento que es Siento que es de las Mejores armas Es de las mejores Armas Que tiene Ya sea bien Lo que es El asalto Es de las mejores Armas que tiene Lo que es El asalto Y bueno Ya sea bien El día de mañana Estaré subiendo Un nuevo gameplay Con las nuevas Especializaciones Que le podemos poner También Al arma Que desbloqueamos Mediante las Misiones De vientos De guerra Que es La ametralladora Ligera La BGO ¿Vale? También le vamos A poner Especializaciones Y créanme Chicos Que con esas Especializaciones Que le vamos A poner A la BGO De verdad Que es También Un verdadero Monstruo Matando Lo único Malo Es de que Pues bueno Tienes que estar Ahí como que Tumbado Con el bipode Desplegado Para que Pues bueno Obviamente No se te mueva Mucho lo que es El arma Ya que no podemos Apuntar Ya sea bien De manera Con la mirilla Vaya Para que no Nos enredemos Tanto Pero La verdad Es que El punto De esta arma Chicos Que traigo Ahorita Está Super Super Genial Traigo Ya sea bien Lo que es El skin De Nada más Excepto De lo que es El cañón Que en este caso Es la boca Vale La traigo Ya sea bien De chapa De oro Que también Se ve Se ve chidita Se ve chidita La neta Pero bueno La verdad Es que El gameplay O bueno Más bien Lo que es El arma Chicos De verdad Que está Fenomenal Está Realmente Es brutal Mata De una manera Impresionante Y mata Muy rápido La verdad Mata muy rápido Pero obviamente A ver Obviamente Chicos Que tienen que tener Una buena precisión Al momento De disparar Porque obviamente Si no les das Las 30 balas Que tiene Lo que es Esta arma Que por cierto Es buenísimo Eso que tiene 30 balas En el cartucho Pero si de esas 30 balas Nada más Le das 2 o 3 Al enemigo Y va a decir Ay no es cierto Chavid Yo le he disparado Y no mata nada No es cierto Tú te equivocas Y es mejor Call of Duty Ya me voy a Call of Duty Entonces pues bueno La verdad es que Tienes que tener Una buena precisión Tienes que tener Una buena precisión Para poderlo matar Sin ningún problema Vale Y que pues bueno Sin ningún problema Y que también No te vaya a fallar Lo que es el disparo Porque también puedes matar Ya sea bien A corta distancia Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Les dejo con el resto De la partidita chicos Los dejo con el resto De la partidita Espero que les guste mucho Espero que me puedan regalar Lo que es un super like Que ya saben Que ayuda bastante Y alegra los corazones Así de que Pues bueno Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Confi Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Ningún gameplay De Battlefield 5 Que estaremos subiendo Posteriormente Y que bueno A partir del día 12 de diciembre Estaremos abriendo O bueno Más bien Estarán habilitando Lo que es La segunda misión De vientos de guerra Donde podremos desbloquear El casco Matarratas Uy Ya lo quiero chicos Ya quiero ese casco Matarratas Pero bueno En fin chicos Los dejo con el resto Del gameplay Y ya saben Que pues bueno Un like ayuda bastante Nos vemos Yo soy el Chavid Y ya saben Besito en su pichinalga derecha Y hasta la próxima Recuerden seguirme en mi página De Facebook Y en mi canal de Twitch Que lo van a encontrar aquí abajo En la descripción Del video Nos vemos Nalguitas de bebé Que les gusta esto Del Battlefield 5 Así de que La verdad les recomiendo El arma chicos Les recomiendo el arma Y pues bueno Me gustaría que Me dejaran en un comentario Que opinan de esta arma Si ya la probaron Que opinan del arma De verdad Se los recomiendo Los dejo con el resto De la partidita chicos Bye 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 Uno menos Sánima Sánima Hemos destruido ya la mitad de sus fuerzas. No nos detengamos ahora. Voy a morir. ¡Ayudadme! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.